Bueno, este año fue bastante movidito, aunque nosotros visitamos por el viajecito de Capón, que anduvimos por Capón también. Quería contarte que terminamos ya la... Hicimos la escala hermosa, que fue hace una semana atrás, con todas las niñas que hacen patín, desde los dos años y medio, tres... Había una nenita de tres años, bueno, hasta 12, 14 años que estoy teniendo ahora, las chicas grandes se fueron a estudiar, nos vinieron a visitar, les agradezco que fue el grupo último, el cierre. Estuvieron las chicas y las que se fueron. La verdad que fue una noche muy linda, muchas sorpresas. Estuvo el grupo de patín de Uruguayana, patín de Uruguayana. No pude agradecer allá por tanta corrida, pero estuvo Samantha con su grupo relevé, estuvo Tamara Conde. La verdad que estuvo muy linda, muy linda la gala. Hay categorías, sí, está dividido por edades y por capacidad de cada chico, ¿no? Así. Bueno, ¿cómo sigue ahora vacaciones y cuándo retoman la actividad? Nosotros en el club estamos, seguimos, cortamos ahora por la fiesta, estas dos semanitas, y retomamos con toda la disciplina el 7 de enero. El 7 de enero ya está nuevamente regresando. Ya estamos regresando, lo paramos, lo paramos. El club no para. Está abierto, está abierto y bueno, seguimos con toda la disciplina aparte de patín. Bueno, vemos, el piso, el piso de Barraca se ve que es ideal, ¿no? Sí. Estamos viendo ahí a las más pequeñas, parece ser. Bueno, ¿qué te dicen los padres, qué te comentan? No, los padres la verdad que muy contentos, porque hay nenitas que este año nos sorprendieron, porque hacían dos semanas, casi un mes de patín, y se largaron a hacer la gala, a hacer su primera presentación, las mamás quedaron chachísimas, decía, no puedo creer, pero para mí es un orgullo tenerlas. Agradezco a los padres que depositan esa confianza en mí de tan pequeñitas, dejarlas y nos sorprenden, ¿no? Porque como ellas aprenden muy rápido. Bueno, ahora se ha puesto el piso de la cancha de voleibol, ¿eso también sirve para la actividad? Bueno, en realidad sí, patinan un ratito para hacer descanso, pero tratamos que no, no. Tratamos que no sea, se desliza bastante más las chicas. Sí, prueban, no pasa nada, pero tratamos que no. Bueno, muy bien. Andrea, ¿cuántos años que te estás dedicando al patín en la enseñanza? Ya vamos para los cinco añitos. Bueno, es decir, ¿toda esta gestión de Colinés? ¿Cómo? ¿En esta gestión de Wilfredo, digo? Sí, 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 desde que estoy ahí en el Club Barraca. Claro, claro, tenés tu tarea directamente ahí en la Secretaría del Club Barraca. Bueno, ¿cómo está el club? ¿Cómo está terminando el año el Club Barraca? Bueno, anoche justamente hicimos una reunión con todos los chicos, el personal que siempre está ahí, que nos acompaña, los chicos de limpieza, los que trabajamos ahí día a día, los que estuvimos todo este año. La verdad que fue un año bastante lindo, cerramos el año bastante bien. La verdad que agradecerle al presidente por esta posibilidad que siempre a mí, especialmente estoy con el patín y sigo ahí en Secretaría, pero la verdad que fue un año bastante productivo y agradecemos a todos los chicos, a toda la comisión, a todos los socios que pasaron este año por ahí. Estos cinco años, indudablemente, han sido de crecimiento para la institución. Cinco años de patín. Hace más que estoy con Wilfredo. Hace más. Hace un poquito más. Bien. Y por eso digo, en todo este tiempo se nota el crecimiento en general de todas las actividades de Barraca. Sí, sí, los chicos como siempre, los socios van y vienen. El flujo de socios siempre no es constante, porque los chicos van y vienen, pero sí, tenemos esta disciplina vóley ahora que este año se sumó y fue muy productivo para nosotros también. Bueno, el básquetbol, por supuesto, sigue en crecimiento con muchas visitas de otros lados. El fútbol, como siempre. ¿Qué otra actividad tienen previsto sumar al patín, sumar al voley? ¿Hay algo previsto para este año que está llegando? No, todavía 2020 no tenemos nada previsto. Esperemos que sí, esperemos que sí, que se suman más actividades o que haya un poquito más de, no sé, algo distinto este año 2020. Pero bueno, esperaremos. Bueno, muy bien, Andrea. Positivo entonces este 2019. Y bueno, y lo que quieras decirnos, sobre todo para los padres de las alumnas y para toda la gente de Barraca, lo que quieras decirle. Bueno, yo agradecer a todo mi grupo de patín, al grupo de mamás que nos acompañaron este año a Capón, que fue un viaje increíble, muy lindo otra vez. Estamos preparándonos para mayo del 2020, porque ahora se adelantó la fecha. Agradecerles a todos los que nos acompañan en el club día a día. Desearles una feliz fiesta, feliz año nuevo. Y decirles que seguimos ahí. El club está abierto y están las puertas abiertas para recibirlos cuando quieran. O sea, el club no cierra, salvo los días específicos de Navidad y Año Nuevo. ¿Los demás días están siempre abiertos? Estamos de 10 a 12 y de 18 a 22. Secretaría abierta. Bueno, saludos a todo Club Barraca, ¿eh? No, por favor, gracias a vos. Y desde ya, muchas gracias una vez más. Y te deseo muchas felicidades. Bueno, hermoso, hermoso la gala de patín que estamos compartiendo aquí en nuestras imágenes. Hermoso realmente, ¿eh? Gracias, muchas gracias.